Ven, que te quiero dar, toda la ansiedad de mi corazón. Ven, que aunque de llorar, no he de reprochar, la separación. Desde que me fuiste, me siento tan triste, yo quisiera odiarte, olvidarte y no puedo. Te quiero, te quiero ver, no te malvolver, ya debes saber que te espero yo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Pensé que me fuiste, me siento tan triste, yo quisiera odiarte, olvidarte y no puedo. Te quiero, te quiero ver, no te malvolver, ya debes saber que te espero yo.